¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo juego en el canal. Hoy chicos vamos a probar Dream It Away, la verdad que el juego tiene muy buena pinta y os va a recordar muchísimo a otro título que la verdad que se hizo muy pero que muy famoso ya que tiene ese toque pixel art y unos combates con minijuegos que no es el típico combate por turno sino que tenemos un combate muy divertido y creo que muy dinámico. Tenéis abajo en la descripción un enlace directamente a la página de Kickstarter porque el juego se encuentra en una fase de desarrollo, o sea igualmente hay mucha gente que ya está apoyando el proyecto pero os lo quería traer, os lo quería enseñar y aparte que esto pues bueno está siendo un vídeo patrocinado ¿Vale? Así que sin más vamos a empezar con el juego. A ver qué tal, por cierto también lo estoy haciendo directo a mi página de Twitch que pues si me veis que contesto a alguien en Twitch es que no es que esté esquizofrénico, que también podría ser sino que es que estoy en Twitch, ¿vale? Bueno, tenemos... yo creo que lo voy a dejar tal cual, ¿no? porque podríamos poner... creo que va a estar bien. Por cierto, ¿creéis que sería mejor jugarlo con mando? Tal vez. Igual sí, ¿no? Igual con mando se podría venir mejor porque creo que tiene habilitado jugar con mando, ¿eh? Creo. A ver, efectivamente. Se puede jugar con mando, igual jugar con mando va a ser mucho más sencillo. Vale, nuevo juego, chicos. Qué pixel arma más bonito tiene, ¿eh? Fuera de coñas. ¿Un año? Sí, el hermano parece que tiene... vale, como su hermana, ¿no? También tiene como ese toque de terror. ¿Qué? ¿A qué pensar este de nuestro personaje? Se enfoca mucho... con su hermana. Son norteños, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué significa eso? Miami 1972, en algún lugar de... de... de Bretaña, Francia. Yo soy del 91, chavales. O sea, que ojo, ¿eh? ¿Qué bien, Irvan? No lo entiendo, tío. No estoy entendiendo la referencia, ¿eh? Creo que me estoy quedando un poco doblado. Despierta. ¡Oh! ¡Ya lo pillé! Vale, vale. Es eso que... que... que hacen cosas entre primos. ¿Qué es eso? Eso, ¿no? Mira, qué bonito. No me puedes decir que no es bonito, tío. Me pregunto dónde estará Luis. Ella no ha saltado en mi cama esta mañana para respetarme como siempre hace. Luis imagino que será su hermana. Me chilean muchísimo estos juegos, ¿eh? Es un día hermoso fuera. Tiene un día y no. Hora de vestirse. Me he visto, chicos. Oye, pero ese meme es real, chavales. O sea, ¿eso realmente ha ocurrido alguna vez en la vida? O sea, la gente del norte hace esas cosas. Muchos libros muy interesantes. La mayoría de ellos sobre astronomía o dinosaurios. 200 datos sobre Estregosaurus. Es uno de mis favoritos personalmente. Aquí tienes 200 datos sobre Dream It Away. Rara vez se usa para otras cosas que además de la tarea. Bueno, está bien. Un cuarto bastante... bastante goto. Alta casa, ¿no? ¿Tendría que peinar mi pelo? No, dice. Bueno. Yo la verdad que yo de pequeño nunca me peinaba. O sea, la verdad que salía como iba. A día de hoy tampoco me peino, pero bueno. Marco, el peluche de juguete de Luis. O sea, el favorito de Luis, ¿vale? Esto no reciben tanto amor como Marco. Marco yo creo que es un poco creepy. De hecho, lleva mucho sin decir mi frase, ¿eh? Aquí en México en el norte es muy habitual ese tipo de personas con sus primas. Pero, chaval, eso es faque, ¿no? O sea, pero... Me refiero... ¿Hay alguna estadística que pruebe eso? Porque yo creo que eso está faqueadísimo, gente. Aquí encontró un botón brillante. ¿Tirar de la cisterna? Sí, hombre. Vale, vale. ¿Y hay alguien que conozca algún norteño que literalmente estén pasando esas cosas? ¿Pero es porque es cultura o algo así? Cámara de mamá de papá. Pero ni nadie en casa. Es que tú de papá siempre se mantiene muy ordenado. Vaya. Una foto de vacaciones familiares. El mejor escondite. Vámonos. Es un punto que esté en español, de verdad. Ojo. Ojo. Gráficamente me enamora. ¡Ahí está Luis! ¿No? Teo. Teo me está llamando. ¿Dónde estás? Vamos. Vayamos a jugar afuera. Por favor. Solo un segundo, hermana. Estoy yendo. Estoy yendo. ¿Qué estás haciendo? Date prisa. Ojo, eh. Chicos, os lo habéis inventado todos. Ahora me decís... Lo siento. El norteño soy yo. Estoy con mi prima. Pienso que Luis te está buscando, Teo. Dice mi madre. Pero mamá. No tenemos escuela hoy. La escuela puede esperar. Ves a divertirte con tu hermana. ¿Qué? ¿Cómo? Esto es mentira. Esto es literalmente un sueño. O sea, yo le digo eso a mi madre y mi madre automáticamente sacaba la chancleta y me decía. Ya puedes ir tirando porque si no estarías fuerísima. O sea, pero fuerísima, eh. Hola. Adiós. Hola y adiós. La escuela puede, ¿qué? ¿Estás segura? Por supuesto. Ok. Gracias, mamá. Te prometo que nos iremos lejos de casa. No olvides tu desayuno. Aquí tienes algunos caramelos dulces. Ahora veis, los niños tienen que divertirse. Caramelos para desayunar. Esto es nuevo. Tu madre te da caramelos. Tu madre literalmente te está diciendo que no vayas a clase. Que vayas a divertirte. Yo alucino, tío. Tu madre tiene una PS5 debajo de la cama. Tío, tuvo un caramelo dulce. Vale, veamos. Qué lindo. A ver, ahí está mi hermana. ¿Por qué te hagas tanto? Vamos. Estoy preparando algunos juegos geniales para nosotros. Esto es tan falso como los norteños. ¿Me explico? O sea, literalmente esto es tan falso como los norteños. De verdad. Los dibujé para ti. Por favor, tómalos, hermano mayor. Un dibujo. Tomarlo. Sí, claro. Me lo quedo. Absolutamente creepy, chicos. Absolutamente creepy. Oye, la música. Una guitarra de madera. Tiene seis cuerdas. Yo te la puedo tocar. Te puedo hacer algo ahí, ¿eh? Tengo mi guitarrita aquí. Voy a hacer al creador que si quiere que le toque algo. Me lo creo que tú se... Están un poco al nivel, ¿eh? ¿Quieres columpiarte? Yes. Chicos, es que llamación dreamet en el chat. Si queréis ver información sobre el juego, tenéis una demo disponible en Steam. Bastante interesante. Ya podéis probar vosotros mismos por si os gusta. Si veis que vuestro PC del gobierno no lo tira. Lo que queráis. Estos globos. Está muy contenta. Obtuve estos globos de agua para que pudiéramos jugar. Y es a esquivar la pelota. Esto será muy divertido. ¿Juamos? Ok, juguemos. Luis ha comenzado a jugar. Esquiva la pelota. Ok, Teo. Si no quieres empaparte, intenta esquivar todos los globos. Esto está guapísimo. Vale, easy, easy. Chavales, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Somos con K-Players, chavales. Nada mal. Eres bueno en esto. Easy, easy, chavales. Sí, 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 sí. Lo tenemos. Sigamos. Presión ninguna. Gané, ¿no? ¿Qué? No, no has ganado aún. No será... No seré fácil contigo esta vez. Será mejor que los esquives justo a tiempo y te pillaré. ¿Listo? Ya, venga, vamos. Vale, esto igual es más difícil. Soy God. Impresionante. Es bueno en esto. Una vez más. Venga, vamos. ¿Podría hacerlo directamente con el pad? Puedo con el pad. Perfectamente. Y sí. La verdad es que no, no, no se ha comentado nada de precio de salida del juego. Pero oye, tiene muy buena pinta, ¿eh? Viene el choteo. De locos. Genial. ¿Ahora qué? Pues ahora la verdad que nos queda, creo que algún otro juego, ¿no? Igualmente me sigue pareciendo muy raro esto, ¿eh, chavales? Ya os digo que en algún momento me van a despertar, me han poseído un demonio, alguna movida, ¿eh? ¿Para qué quiero ganarme los dulces? Por cierto, puedo correr, ¿eh? Eso fue muy divertido, ¿no? ¿Qué podemos hacer que sea igual de divertido? Prepararnos para la escuela. Eso no es muy divertido. He hecho divertido, Teo. Oh, tengo una buena idea. No te comigo en casa. Mi hermana se ha comido a mi madre. El perro se ha comido a las dos. Venga, vamos. Ahora me está atrapando la trama, ¿eh? Hora de coñas. Esta es mi madre. He hecho galletas con pepitas de chocolate. ¿Quieres más? Sí, pero esto es literalmente... ¿Esto es el cielo, chicos? Mis favoritas. Empezión a integrar. Mi mamá, te quiero. O sea, obtienes galletas... Esto es increíble. Estará mi hermana en su cuarto, ¿no? Efectivamente. Entonces, hermana, ¿cuál era esa gran idea? ¿Luis? ¿Ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Deseo que pudiera... Luis, mírame. ¿Qué está pasando, tío? ¿What? No, esto no es real. Luis. Tío, aquí estás. Hola, Kuniza, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estás bien? Sí, eso pienso. ¿Soñando y despierto otra vez? ¿De qué trata esto, chicos? Que alguien le explique en el chat a Kuniza lo que estamos haciendo. Apresúrate, llegaremos tarde al colegio. Otra vez. Sí, cierto, voy yendo, hermana. Muy bien. Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Estoy un poco esquizo, gente. ¿Habéis visto eso? ¿Verdad qué, Teo? ¿Estás seguro de que estás bien? No, no estoy muy bien. No, no estoy muy bien, no estoy muy bien. No, no. Definitivamente no estoy bien. O sea, esa de ya no estoy muy bien. ¿Qué queréis que diga? Pero el juego me parece que está guapísimo, ¿eh? Despierta. Teo, despierta. Ha tenido una pesadilla, tío. Era una pesadilla, cien por cien. Parece que era una pesadilla, tío. Es una pesadilla, es una pesadilla. Tranquilo, tranquilo, tío. Tranquilo. Tranquilo. Todo está bien. Está viviendo afuera. Nada, seguro que mi hermana está en su cuarto. Durmiendo, tranquilo. ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está Luis? ¿No fue ya la cama la última noche? ¿Qué está pasando? Es buenísimo. Además, Kuniza es una promo. Es una promo que estamos haciendo de este título. Y se pueden venir jades. No digo más. Estoy solo en casa. Parece que el teléfono no funciona. Lista de la compra. Harina, huevos, mantequilla, azúcar, bicarbonato. Bicarbonato y galletas de chocolate. ¿Tenéis bicarbonato en casa, chavales? Mamá, os ha prohibido a ti y a tu hermana ir de hacer calor. Aunque está encendido o apagado. No parece una buena idea ser medio de la noche y también está lloviendo. Encontré un control remoto de televisión. Se vienen, se vienen, se vienen. Voy a entrar en el cuarto de mis padres porque igual ahí ha pasado cosas. Eh, ¿dónde están mamá y papá? Hay un billete de 20 francos en la mesa. Probar, robarlo. Robarlo está mal, pero... Cuando hay banners de por medio, quizá meter la mano un poco. Que obtuvo 20 francos. Pero no se sintió bien sobre eso. Lo siento, es necesidad. O sea, era necesidad, chicos. Pura necesidad. ¡Wow! ¿What? Había una niña muerta ahí, tú. La cama está hecha. Los dibujos son muy verse gamer, ¿eh? Voy a encender las luces, chicos, que me están dando un mal rollo. Me encenden las luces, ¿verdad, gamer? Eh, total, la luz la apaga... La apaga mi hermana. La apaga mi hermana. Es más cómodo los sábados por la mañana. ¿Algo se deslizó afuera? ¿El teléfono sigue sin funcionar? Sigue sin ir, chicos. Hay una nota encima de la... De la esta, ¿eh? No. Igual me estoy dejando algún detalle, ¿eh, chicos? He encontrado una banana. Algo de pan. Imagino que el... Tanto la banana como algo de pan me va a salir para enfrentarme a algún demonio. Voy a ir a mi cuarto un segundo porque igual me he dejado algo. Tiene muy relajante mirar esas estrellas, pero está lloviendo afuera. Así que no... Así que tú no serías capaz de ver nada. No me deja salir fuera ahora mismo. ¿Se os ocurre alguna idea de lo que podría hacer? Otro dibujo. Otro dibujo. Son como unos fantas... Ver, ese dibujo estaba antes. Estoy parando a ver si tengo menú. ¡Oh, tengo menú! Dibujos. Ítems. Banana. Una banana deliciosa. Restaura 10 puntos de vida. Deliciosas galletas. Restaura en vida. Pan. Restaura vida. Caramelo dulce. Restaura vida. Botón brillante. El control remoto del televisor del salón. Más una ofensiva. Equipar. Arma. El control remoto. Defensa. El botón brillante. Habilidades. Enfocarse en el AT. Para el encuentro de combate. Más una ofensiva. Menos cuatro de defensa. ¿Quién es? Vale. Igualmente algo nos estamos dejando, chicos. Yo sé que más de uno de vosotros se comería la banana, ¿vale? Pero porque sois así de... Que por cierto está muy buena, ¿eh? Hola, Pau. El barco invertido. También conocido como bañera. Vale. A ver. Me sigue faltando algo, chicos. Me falta algo. Me falta algo. ¿Los peces dorados no duelen por la noche? Me está faltando algo. Me estoy poniendo nervioso. No será el peluche que está maldito, ¿no? No, no. La banana me la tengo que comer cuando... ¿Tú sabes algo? Hoy es día de... De Dream It Away, ¿eh? ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Estamos haciendo una promo de Dream It Away. ¿Qué te parece? Me falta algo, chicos. Me falta algo. Me falta algo. No sé lo que es. ¿Eh? ¿Quizá el espejo? Eso es extraño. ¿Por qué no puedo ver mi reflejo en el espejo? Tío, esto es como póster, ¿guéis tú? Luis, eres tú. ¿Qué haces ahí? Te he estado buscando por toda la casa. ¿Por qué estás llorando? Dime qué sucede. Venga, venga. Sí, hombre. ¿Qué fue eso? Me estoy quedando blanco, ¿eh? Capítulo 1. El viajero. ¿Qué leche? A cambio de la casa. Estoy dentro de mi casa, pero es como en otro mundo. ¿Qué es este lugar? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Un libro titulado Teo. Escribirte por ese... ¿A guardar partida? ¿Y esto qué es? O sea, es como mi casa, pero obviamente como embrujada o algo así. ¡Es mi hermana! Luis, espera. Encontrando tu camino, sigue lo que es importante. Mi hermana es importante. ¿Pero qué? Me ha transportado a tu sitio, sigo a mi hermana. Me estás siguiendo como el camino. Por favor, hermana, vuelve. Encontrando tu camino 2. Enfrenta tus miedos. Está guapísimo. Escamación Dreamed. Para que tengáis info del juego. Es una promoción, ¿eh? Dios. Bua, 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 bua. Que ya os digo que hay veces que... Yo que sé, puedes hacer una promo y el juego puede ser mejor o peor. Pero es que este está guapísimo. ¿Qué? Un fantasma espeluznante te ha atacado. Porrazo. Toma. Esquivamos los ataques. Habilidad. Dale. Dios, soy concentrado. Si doy cuenta de que podía golpear más fuerte. Toma. Toma, torta. Fantasma. Me ha dado una torta. Me tendré que comer la banana, chicos. El fantasma espeluznante se desvaneció. Tengo ahora el nivel 2. Y que meto la vida, la suerte y la ofensiva. Aprendí a inspeccionar. Ha obtenido 3 francos. Vale, adiós. Se parece mucho a ese estilo de RPG. Que de hecho mola un montón porque los combates... La cama de Luis, creo. El peluche. Tengo dudas. Se ve igual que el oso del juguete de Luis. Otro combate, chicos. Vale, voy a tirar la habilidad porque con esto me potencio. Si lo esquivo... ¡Ojo, ojo! Toma. Nueve. Toma, torta. Lo checo, bro. Cuando termine... Y vaya por Twitter, lo checo. Combo, ¿eh? Mola mucho, tío, porque... Si eres bueno a nivel de habilidad... El juego te... ¿Cómo se dice? Te beneficia, te regala, te... Te ayuda, te lo recompensa. Creo que sería la frase. Por ahí no. Es por abajo. Cuando termine de matarlo, tengo que ir por abajo, ¿eh? Esquivamos. ¿Os ha molado, chavales? Podría ser muchísimo peor, ¿eh? Pam, 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 pam. Vale, vamos. A tomar bien. Me encanta, tío, porque te vas haciendo más fuerte, ¿eh? Lo que me sorprende es para qué servirá el dinero aquí. ¿Me explico? O sea, que puedes comprar plátanos. Puedo guardar el libro... O sea, puedo guardar... El... Joder, la partida. E imagino... Hostia, los combates de los... ¿Eso qué es? Un ojo, tú. Pues ojo con ellos, Char, ¿eh? Ojo con ellos. Que puede ser un juego... Este tipo de juegos gustan mucho en YouTube, ¿eh? Param, 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 pam, pam, pam. Me voy a potenciar, ¿eh, chicos? Vale. ¡Buah! Con memorial de la central para meterle un buen combo, ¿eh? Me gusta la musiquita. Y aparte parece que es solo un developer, chicos. Es solo un developer, ¿eh? Lo está haciendo solo una persona, tío. Me ha dado una banana. Me voy a comer la banana, tío. Como más de una de mis chat. Es que la banana me recupera mucho, ¿eh? Voy a recuperar... O sea, voy a comerme un caramelo dulce. Que me recupera un poquito. Lo está haciendo solo una persona. Si, de hecho, le dais en Escamación Dreamer, os va a llevar a la página de Kickstarter, que ahí tenéis la info, y es solo una persona. Lo está haciendo una persona. Esto es el cuarto de mis padres. El espejo. ¿Puedo salir de aquí? No. Luis. Espérame, ¿tú o esto no puede estar pasando? No lo entiendo, Luis. ¿Qué haces aquí? ¿De dónde...? Luis, Luis, Luis. Por favor, di algo. No te vayas, Luis. Por favor, vuelve. ¿Qué está pasando? ¡Ay, va! Tengo que encontrar algo de brócoli. No creo que sea su plato fravor... O sea, no le va a gustar. Vaya, no me va a recuperar una mierda. No es lo favorito, no. Habilidad. Vamos a tirarnos esto, que me parece que viene muy bien. Esquivamos sangre. ¿Qué? Uy, cuánto ataca, ¿no? Uf. Perfect. ¿Os gusta el brócoli, chicos? ¡Buah! Le he dado dos veces, ¿eh? El ojo miró al otro lado y se rindió. ¿Veis francos? Venga, hasta luego. Venga, crack. Uy, una esta de pinchos. Imagino que habré quitado los pinchos durante un tiempo. O permanentemente. Algo de brócoli. A ver, a ver el brócoli, por curiosidad. Brócoli. El plato más detestable para comer. Recupera todos los PV, pero invierte controles cuando es usado en combate. Invierte controles cuando es usado en combate. Ojo, ¿eh? ¿Vale? ¡Oh! ¡Wow! Este es más chungo, ¿eh? Me ha pillado por sorpresa completamente. Madre mía la que me está pegando, ¿eh? Este es más duro, ¿eh, chicos? Este ha sido más duro, ¿eh? Encima tiene puzles. El juego está muy chulo. De verdad, os lo digo, ¿eh? Algo de pan. Yo soy más de pan. A mí me gusta mucho el pan, chicos. Está muy bueno el pan. Me encanta. Adoro el pan, tío. Un puzle, chicos. Easy. A ver. Y por aquí, ¿cómo paso? Tengo que hacer que el ojo toque. ¡Oh! ¡Uivo! El ojo vingante matacul por sorpresa. ¡Oh! Revelas a este inspeccionar. HP máximo, tío. Suerte, 10. Era por probar, ¿eh? Mola mucho que la mecánica vaya cambiando, tío. Está muy guapo, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que me tengo que dejar de estar quieto porque hay veces que te hacen otros combos y no me mola. Vale. Luego seguro que hay voces que tiran eso hacia atrás y que lo cambian todo. Estoy, vamos, 100% seguro, ¿eh? Vamos. Toto, tóra, tóra. Vamos. Para arriba. Izquierda, para arriba. Abajo. Izquierda, para arriba. Abajo. Izquierda, para arriba. A la base de Provoil Que el gesta lo toca ya me he muerto He aprendido Oh, tengo Uh, el ojo dejó una banana Grande, mi chat está contento Tengo Enfocarse en la defensa Para este encuentro Bueno, yo creo que nosotros somos más agresivos Tiene que darle el fantasma a esto Y vamos a ponernos de cara Que no nos pille corriendo Y aparte vienen a saco Cuidado con el fantasma espeluznante Que ojo Tiene temor Toma La acabo de poner para llevar al fantasma, chavales Y me ha soltado una barra de pan Una bolsa de patatas fritas Eso está buenísimo Uh, tengo hambre Tengo hambre, chicos No sentaban ahora mismo unas patatas fritas Le he metido un one shot que te cagas Pero vamos Pim, pim Se me ha de reventar Me acabo de pegar De forma Uy, yo sé que te lo estás subiendo Uy ¿Y cómo lo saco de ahí? Pregunta muy seria Chicos, tiene puzles Qué bueno, tú Yo mañana veré que farmeo Chicos Porque como mañana no hago stream Tendré que farmear cositas Igual Me echaréis de menos, chicos Mañana Mira, me vende pan y curasanes Curasán 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 Hola, ¿en qué puedo llevarte? Curasán Dame cruas Vender Podemos venderle cositas Botón brillante No, no lo voy a vender Comprar Pan y cruasán ¿Cómo no nos vamos a llevar Un cruasán, chicos? Y una barrita pan, eh Me lo llevo todo Me lo llevo Goti, eh Goti absoluto, chicos Guardamos partida Tengo muchas ganas De ver si puedo llegar Hasta un boss, tío De verdad, eh Tengo muchas ganas De ver si puedo llegar Hasta un boss A ver si literalmente Tiene como mecánicas Exclusivas o algo, eh Escucha sollozos cercanos Estoy todo metido, bro Sollozos Estoy tan sola Está llorando, eh La hermana Luis, finalmente te encontré Lloriqueo Luis, ¿qué ocurre? ¿Qué te ocurre, Luis? Oh my god No, es Luis, chicos Justo lo decía Y me lo da Me lo da el destino Me lo da Un boss No puede ser real Tiene que ser una pesadilla He estado sola por mucho tiempo Por mucho, mucho tiempo No es real Vete Está en oscuro y vacío aquí No me dejes Como todos hicieron ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué le hiciste? ¿Te quedarás y jugarás conmigo? No ¿Dónde está Luis? De ninguna manera Ahí no está mi hermana Es siempre lo mismo Nadie quiere quedarse Hacerme compañía Casi ya Entonces haré ¿Qué te quedes? La chica aterradora Te ha atacado Entonces no quieres quedarte Se ha abufado La chica aterradora Se convirtió Su ira en fuerza Mi turno Mi turno Me voy a empezar a mover Porque no es que sabemos Cómo se puede venir Vale Viene a hacer un ataque De estos también Le voy a reventar Ya te va Ya te va un combo ahí ¡Uy, uy! ¡Buah, buah, 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 buah! Ey, eso duele La chica aterradora Imitó a Luis Yo soy confundido ¿Qué dices? Métele Me da igual Yo estoy confundido No puedo atacar Me acabo de curar Con la barrapán Es que hasta que no se le vaya La confusión Ahí está otra vez Venga Me va a dar ¡Ay, Dios mío! Vale Soy Jesucristo Me ha caído en toda la cabeza Dale un combo, tío Va ¡Oh, oh, 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 oh! Me da otro Me mata ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí, me he comido tres seguidas! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo coño acabo de pegar esa coneada tal cual, eh? Hermano, me comido tres seguidas, tío Con lo bien que lo he hecho antes Me he puesto nervioso, eh Tengo que decir Me he puesto nervioso, tío Me he puesto nervioso Está difícil, eh, el boss Está chungo, eh Le ha pegado Ha pegado una remuntada Que vamos Ni Terestec ni su pelo, eh Me he puesto nervioso, tío Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso, chavales Lo siento mucho, eh Me he puesto nervioso Yo también me voy a chetar, eh ¡Bua, bua, bua, bua! Es que, es que Es que es terrible, eh Vale, bien Bien Va a cambiarse Vale Esto lo bueno es que Aunque se meta así Me puedo meter una barra de pan Y me curo Venga, vamos Venga, vamos Vale No puedo pegarle Habilidad Me he cheto más Porque no tiene sentido esto Vale, a ver ¿Qué quiere de mí? Vale Cámbete ya, señora Tío, cómo me gustaría Que algo Que algo me chetase, tío No puedo pegarle Por muy poco, tío Por muy poco, tío Venga Vamos Hombre, ahora Ahora le acabo de meter Una tunda Buenísima La chica tardada No quería luchar más La chica tardada Dejó un sándwich Vamos Un sándwich, chavales Chicos Escamación Dreamed En el chat Si queréis ver este juego Si queréis También lo podéis buscar En Steam Tenéis la demo disponible La info ahí Espérame Let's go Vamos para allá Oh no Aquí vamos de nuevo Luis, ¿estás ahí? Luis Luis ¿Dónde te fuiste, hermana? ¿Dónde estoy, chavales? ¡Eh! ¡En el parque! Esto era el parque Donde jugábamos Al inicio Eh, estaba aquí la caseta Aquí estaba lo del Lo del Estaba aquí los columpios También, a ver Aquí debería estar Mi casa ¿O no? Igual me he formado Un tres papeles Te encontré una banana ¿Y este señor? Libro de Teo Sobreescribir Yes Oh, hola Teo Espero que no hayas tenido Ningún problema Para llegar hasta aquí ¿Lo conozco, señor? Ah, lo siento Me estoy adelantando Encantado de conocerte, Teo Soy Un narrador ¿Un narrador? Así es Estoy aquí para mantener A los viajeros Como tú De ser olvidados Estas estanterías De libros No se llenan solas Siéntete libre Echar un vistazo También puedes Anotar cosas En ese cuaderno De la mesa De cualquier momento Por cierto Dices que soy un viajero ¿Qué quieres decir? Palabras Lo siento, Teo Estoy seguro De que algo Estás algo perdido Y cansado Siéntete libre De descansar Y ordenar tus pensamientos Si es necesario Soy bueno Ahuyentando A los fantasmas Espeludantes No estás seguro Aquí ¿Qué hay de los ojos gigantes? Esos también Hazme saber Si necesitas algo ¿Sabes dónde está Mi hermana? He estado buscando A Luis Por todas partes Pero ella desapareció No creo que pueda ayudarte Con eso Pero te estaré apoyando Chavales Aquí hay un montón De libros Que imagino Que serán Historias De otros viajeros Como nosotros Mira Julie, Pierre, Alessandre Massim, Melody Mario, Benjamin O sea Hay un montón Y nosotros somos uno más Donde básicamente Sabemos que contamos Nuestra historia Sigues siendo tú ¿Quieres descansar? Sí Típica cama Para dormir Recuperar PVs Y maná Y esas cosas Hay una jam blanco En el escritorio Y ese señor ¿Qué dice? Tío, no vistes Escribir tu progreso En mi libreta Para que no se ha olvidado No vuelvo a escribir Si quieres Yo lo escribo Otra vez No te reyes Tío, antes de que te vayas Sospecho de que estás Algo hambriento No es un diseño Equilibrado Pero servirá Un apuro Por favor, toma esto Una lata de sardinas Una lata de sardinas Me das, tío Yayo ¿Qué tipo de alimento Es ese, tío? Vamos a ir por aquí Por la derecha Siguiendo el camino ¿Eh? Wow ¿Qué es esto? Todos los trenes A Jambril Hey, chicos El tren está a punto De salir de la estación Nunca se ve Cuando llegará el próximo Y probablemente No quieres quedarte Tapado aquí Entra rápido Si no quieres perderlo Chicos, me voy, ¿eh? Me piro para Jambril Me piro No me lo he pensado, ¿eh? Me voy, chavales Me fui Me fui, chicos Y la música está muy chula A ver hasta dónde me lleva Es más Yo pensaba hacer Como un vídeo De 10 minutos del juego Pero es que el juego Realmente ha estado muy guapo, tío Me ha gustado mucho Ojo, ojo A la bola Pobre niño Todavía no tiene idea Probablemente necesitaría Toda la ayuda que pueda darle El tren debe haber partido ya Bueno, mejor debo a darme prisa Todavía tengo tiempo Para llegar primero ¿Cómo va a llegar primero el abuelo? What? Una maleta Tengo todo 10 francos ¿Dónde están todos los pasajeros? Estoy solísimo, ¿eh? Equipaje Oh, tiene un poco la mano larga, ¿eh? What? What is this? ¿Puedes escucharme? Sí, podíamos, ¿no? Bueno, podíamos leerlo No escucharlo Los pasajeros han tirado Tremenda bomba de humo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Ojo, ¿eh? No puedes escucharme Tío, me está dando mal rollo La bola esa, tío Sí, sí, te escucho Te escucho Alto y claro, señor Tío, no te des por vencido Tío, no te des por vencido What? ¿Ya hemos llegado? Nos acercamos a Jambril Por favor, asegúrese de tener todo su equipaje Y perteneces con usted Tranquilo Si no llevo nada Ahí va con lo puesto Puede ser mi hermana Claro Eso tiene sentido Tiene sentido, ¿eh? Capítulo 2 Jambril God Vale Iba a decir ¿Dónde están las vías del tren Para nosotros parar? Pues imagínate Que el tren llegase a invitar A tu llamativa No, no, no Segunda parte, ¿eh, chicos? Pues la demos Es bastante larga, ¿eh? Estación de Jambril La estación parece que está cerrada La puerta está bloqueada Vale Ok O sea, hemos llegado a una ciudad Que es literalmente fantasma Despierta Teo, despierta No me he quedado otra vez Muñeco, tío Mi casa otra vez Mi casa, chicos En mi casa Me pregunto dónde estará Luis Y ella no ha saltado en mi cama Hasta mañana Para despertar como siempre hace ¿What? Literalmente un déjà vu Hora de vestirse Es literalmente un déjà vu Un déjà vu Marco Qué raro todo, ¿no? ¿Estará mi madre también viva? O sea, estará no... ¿What? ¿Me va a dar un caramelo? Luis se está buscando Se está buscando Luis se está buscando Luis... No No, no, era obvio Era obvio Era obvio Se puso creepy, chicos ¿Cómo? Me he metido en el cuarto De mi hermana Y ha aparecido en la entrada Oh my god Abre, 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 abre No me viene a la cama Abre Encima parece que puedes Tomar decisiones ¿Qué es esto? Es un cementerio, tío Oh, es una cueva full de puzles ¿Y ese pedazo de bicho? ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! Juagazo, brutal Ah, pues no He mentido No solo hace una persona Hay varios Hay varios, hay varios Bueno, Nicolás es el Diríamos el que más está haciendo cosas Y luego hay gente que le está ayudando En programación Y en arte y demás Pero oye ¿Qué os ha parecido, chavales, el título? Porque la verdad Y obviamente lo que se viera Como que en el juego Se va a venir Una dungeon Llena de enemigos Llena de puzles Interesantes Una historia que la verdad Es curiosa Cuanto menos O sea, el hecho de buscar A nuestra hermana La verdad que está muy bien O sea, creo que Y de verdad que va a ser Un petardazo en YouTube ¿Eh? Pues un petardazo en YouTube Bueno, para YouTube, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Ya sabéis quejando Vuestro like me dais un montonazo Que tenéis abajo toda la info En la descripción del título Y... De verdad que si Os ha gustado alguna vez Undertale No podéis perder de vista Este juego, ¿eh? Para nada Si te ha gustado alguna vez Undertale Tienes que ver esto Debes de verlo Mira, aquí tenemos Pues que le han traducido Un monton de idiomas, ¿eh? Esto De todo, de todo Tienen primes Eso, chicos Suscríbase con el prime Suscríbase con el prime Eso es Estoy esperando al final A ver si aparece algo Pero vamos Espero que os haya gustado mucho Chicos, en YouTube Y nos vemos en un próximo vídeo Un besito Y hasta la próxima, chicos ¡Gracias!